Para mí es hermano, referente y compañero. Yo para mí como persona es un ser excepcional, como karateka es el mejor competidor que ha habido de los pesos pesados en España y lo aprecio muchísimo. Bueno, para mí Antonio Guerrero, aparte de ser un buen amigo, compañero, es uno de los mejores karatekas que han habido en el equipo de Cintay y sobre todo el peso pesado no ha habido llegar ninguno para él. Es uno de los mejores. ¿Qué es el ser humano? Que las personas en la historia sean olvidadas o tristemente no reconocidas. Podemos nombrar por ejemplo a Alan Turing, el padre de la computación moderna. Este señor descifró la máquina de los nazis enigma, algo prácticamente imposible para la época. Este señor ganó prácticamente él solito la Segunda Guerra Mundial. Esa máquina la cargaba el diablo y Alan Turing fue capaz de descifrarla salvando millones de vidas. En 2009, el primer ministro británico Gordon Brown emitió una disculpa pública en nombre del gobierno británico por el trato inhumano que recibió Turing y lo nombraron Sir. Bastante tarde, ¿no? Sihan Antonio Guerrero es posiblemente el mejor karateka de peso pesado de la historia del panorama nacional y uno de los mejores a nivel internacional. A pesar de su peso reducido, supo estar entre los más grandes y peleó y se enfrentó a auténticos morlacos como Thompson, Andy Hook. También es verdad que en esa época muchos campeonatos eran open, por lo que el peso a priori no era relevante. Aunque todos sabemos, porque lo hemos probado en nuestras carnes, que si tienes a alguien que es más grandote que tú, tienes sus opciones. O eres Kevin Zid o... ¡Corralte inchenchatos! En la década de los años 80, ganó cuatro veces el campeonato de España de pesos pesados y participó tres veces en campeonatos de Europa. Y fue parte de la Santísima Trinidad en el cuarto campeonato mundial abierto de karate al KO en 1987. Posiblemente el mejor campeonato de artes marciales y karate de la historia. Junto a José Luna y su hermano marcial y compañero de armas, Santiago Alarcón. En la década de los años 80, ganó cuatro veces el campeonato mundial abierto de la historia. El buenísimo Michael Thompson. Este señor se cepilló a Midori y cayó en semifinales con Masuda. Ojito al dato, ¿eh? Pero Guerrero, aparte de haber sido un excelente competidor, es un gran instructor. Siempre formándose y acudiendo a todos los cursos que su trabajo y familia le permiten. Incansable. Imbatible. 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 A mí personalmente cuando me ve en algún vídeo acostumbra a mandarme algún whatsapp y siempre me dice Vela, te tengo que enseñar a pelear. Yo me siento bastante abrumado, tengo como una mezcla entre vergüenza y orgullo pero siempre es agradable y positivo pensar que hay gente que te quiere ayudar simplemente por el mero hecho de compartir la misma pasión, amor y devoción. Espectacular. Por cierto, si sentís lo mismo que yo, suscribiros al canal y así estamos todos juntos. También podéis patrocinar, ir a nuestro Patreon y ayudar al canal y si no, pues nos seguís en las redes sociales y así también sabréis pues más o menos en qué tinglados, follones y movidas estoy metido. Pero volvamos a donde estábamos. Nuestro querido Xijan Antonio Guerrero. Uno de los mejores. Un karateka de raza. De los que te hace honrar llevar el kanji en el pecho. Dos. Yo conozco a Antonio Guerrero en el año 80-81, en el primer campeonato de España de Kyogushin que se hizo en Barcelona. Y fui porque yo era muy jovencito, tenía 13 o 14 años. Fui en el autobús a ver el campeonato de España con otros compañeros y mi sorpresa fue encontrarme a Xijan Guerrero allí peleando. Quedó campeón de España de peso medio en aquel campeonato y para mí ya fue un referente total. Yo quería ser como él y quería pelear como él. Nos fue hace muchos, muchos años. Empezamos ya de compañeros y fuimos poco a poco dulceando y hemos fui a otro final y empecé a entrenar con Juan Antonio Guerrero. Y entonces a partir de ahí pues ya nos fuimos un poco de compitiendo pero él estaba pesado y yo estaba en peso medio. Pero siempre hemos ido juntos a todos lados. Se proponía un entrenamiento para equipo nacional y asistían 50, 60, 70. Y de esos que nada existían pues yo concretamente elegía a los mejores karatekas que había en el momento. Daba la casualidad que los mejores karatekas siempre eran los mismos. Así que hice una selección que estuvieron conmigo durante 10 años. Lo que compartíamos en común era el amor que teníamos por este arte, ¿no? Por karate yébushin. Y las experiencias que recuerdo eran el sacrificio, el entrenamiento duro, el compañerismo existente y los amigos que encontré en ese momento que han sido mis amigos durante toda la vida. Para mí fueron las mejores, las mejores experiencias de entrenamiento, de amistad, congenitorismo. Mucho sacrificio y mucho trabajo físico que trabajábamos muy duro. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Los distintos maestros que había en España mandaban a sus mejores competidores para entrar en la selección nacional. Entonces iban llegando de todos los clubes que había que eran los mejores que tenían ellos. Me llamaban, oye Arturo, tengo aquí un tío pesado pesado. Además de verlo y de entrenar, tenían que pelear. Entonces peleaban. ¿Con quiénes peleaban? Pues con los que ya llevaban conmigo más tiempo. Que habían aprendido otras cosas. Entonces tenían muy poca posibilidad de desplazar a nadie. Que nos juntábamos todos los meses, todas las semanas, hacíamos un entrenamiento preparado exclusivamente para el campeonato del mundo. Ahí no hay pesos. Y dependiendo de quién le tocaba, a cada uno tenía su manera de pelear. Entonces, lo previo al campeonato. Y una vez en el campeonato, pues cuando a alguien le toca a otro, había que destacar las virtudes de uno mismo para pelear contra el contrincante. Entonces, si no, no se podía ganar. Entonces, mi labor era esa. Bueno, me enfrenté contra una de las leyendas de Kyogushin, que fue Andy U. Y perdí en la segunda ronda con él. Y la experiencia que comparto o que me guardo de ese campeonato fue, primero, como ha hecho el sensei, los entrenamientos previos y la preparación previa para pelear con leyendas de Kyogushin, como había en ese campeonato del mundo, Open. Y segundo, el viaje, la experiencia de estar con mis amigos, con mis compañeros, con mis sensei. Guerrero peleó contra Michael Thompson. Era bastante conocido. Guerrero también era muy conocido. O sea, el equipo que iba lo conocían todo el mundo. De hecho, hizo un muy buen combate contra Thompson. Tenía que entrar, salir, girarle, pegar, todo eso. No entrar en el clinch de uno contra otro, sino movilidad. Guerrero era un peso medio. Por su naturaleza, era un peso de cerca de 80 kilos. Y no te dejaban llevar, me dejaban llevar a dos en el mismo peso, tres en el mismo peso. Y claro, el luna en aquella época pesaba 74, 75 kilos. No podía subir a peso pesado. Guerrero que estaba en el límite, sobre los 80 kilos, era más fácil subir a 81, 82 kilos y pelear en peso pesado. Y yo creo que sí que le pudo afectar mucho porque en muchos campeonatos, Guerrero en peso medio hubiera sido campeón. Era completo en todo porque tenía técnica de pierna, tenía técnica de puño, era muy duro, entraba y salía. Era un competidor muy, muy completo. Además, ya lo ha dicho hoy con mi compañero Sihan, que era un referente al seguir para adelante. Y muy bueno, muy bueno. Sihan Guerrero ha sido uno de los más grandes luchadores de Kyogushin de la historia de España. Ha sido un referente total, una persona con grandes conocimientos de Karate Kyogushin. Para mí, mi hermano, mi referente y el competidor que más he admirado en mi vida, que es Sihan Antonio Guerrero. Que lo quiero mucho, que lo quiero mucho, que para mí no habrá nadie más como él y que espero que se ponga fuerte y que estará siempre en mi pensamiento y en mi corazón. Pues que le echamos mucho de menos y que debería estar aquí con nosotros, porque es el referente nuestro. Y no sé qué más decirle, porque sé lo que le puedo decir de poco. Era una amistad muy importante la que teníamos. O sea, hemos sido los cuatro mosqueteros. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Los que no conocíais a Sihan Antonio Guerrero, pues ahora ya sabéis quién es. No olvidemos nunca a nuestros mayores. En mi caso, lo de mayores es relativo. Mayores marciales. Porque un buen budoka tiene que coger su camino y mirar siempre hacia adelante. Pero sin olvidar el pasado. A veces, mirar, retroceder, ver, reflexionar y sobre todo aprender, te hará avanzar mucho más rápido. No olvides nunca una cosa. Un cinturón negro no deja de ser. Un cinturón blanco que nunca se ha rendido. ¡Hus! 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 ¡Gracias!